¡Qué bonita Paloma Azul! Que con tus alas transienta por donde entieras ¡Qué bonita Paloma Azul! No se lleva con cualquiera Más necesaria para el daño de tu amor ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Los quiles en la sierra! ¡Pero más bonito canta! ¡Qué bonita Paloma Azul! No se lleva con cualquiera ¡A las alas! ¡A las dueños del amor! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Los quiles en la sierra! ¡Pero más bonito canta! ¡Pero más bonito canta! ¡El viento de primavera! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Suscríbete al canal! ¡Coscríbete al canal! ¡Qué bonita! ¡Suscríbete al canal!